Una mujer cuyo papel es uno de los más controvertidos y misteriosos de la Biblia y la vida de Jesús. Hay poca evidencia disponible para rastrear lo que le pasó a esta mujer después de que se dejó de contar su historia. Muchas teorías compiten por explicar el papel de este personaje en el nacimiento del cristianismo y lo que fue de ella después de la partida de Jesús. Como en otros intentos de proporcionar evidencia física para las historias bíblicas, los eruditos y otros han usado reliquias y escritos para formular teorías sobre ella. Algunos afirman que fue a Francia o Turquía, que escribió importantes evangelios. Incluso, y más polémico aún, se dice que llevó al hijo de Jesús en su vientre. Cuando se trata de lo que le sucedió a esta mujer después de que Jesús resucitara, los hechos son escasos. Pero existen teorías fascinantes y a menudo descabelladas. Yo soy el documentalista y esto es María Magdalena. El documentalista Ella fue la primer testigo de la resurrección de Jesús. Todos, absolutamente todos los evangelios de la Biblia nombran a María Magdalena como la primer testigo del regreso de Jesús a la tierra. Cuando los discípulos masculinos perdieron la fe y se dispersaron, solo una persona se mantuvo esperando. Esa persona fue María Magdalena, quien vio por primera vez a Jesús resucitado. Esto sugiere que al menos existía una relación especial entre María Magdalena y Jesús. Cuando Jesús resucitó, le dijo, No te aferres a mí. Implicando algún tipo de relación humana, aunque no necesariamente sexual. Se trata de un texto bíblico indiscutible, que muchos ven como una evidencia de algunas de las teorías sobre el destino de María Magdalena. María Magdalena tuvo hijos con Jesús y comenzó una línea de reyes franceses. Una de las teorías más salvajes sobre María Magdalena es también la más popular. Como muchos afirman, incluyendo el autor del código da Vinci, Dan Brown, María Magdalena tuvo una relación romántica con Jesús que resultó en un embarazo. La supuesta evidencia de esta teoría incluye el hecho de que la mayoría de los hombres judíos en la época de Jesús estaban obligados a casarse. Algunos teóricos creen además que después de la resurrección de Jesús, María Magdalena dio a luz a su hijo y comenzó así la línea de reyes merovingios en Francia. María fue a Francia y vivió en una cueva Algunos teorizan que María Magdalena huyó a Jerusalén con un hermano, Lázaro, y terminó en lo que ahora es Francia, que supuestamente tenía un próspero principado judío. La leyenda dice que viajaron en un barco sin remos, sin velas, y guiados por algo divino. Algunas otras historias dicen que, a su llegada, María Magdalena y Lázaro, su hermano, continuaron predicando la palabra de Cristo y realizando bautismos. Los que creen que María Magdalena murió en Francia tienen una reliquia impresionante como prueba. En 1279, siguiendo las leyendas sobre su lugar de entierro, el rey Carlos II ordenó una excavación en Saint-Maxima, una pequeña ciudad francesa. Supuestamente un sarcófago que contenía sus huesos fue encontrado y abierto, y un dulce olor se derramó. Los supuestos huesos de María Magdalena se encuentran en una gruta en Saint-Maxima, la Saint-Bôme. Su cráneo, contenido en una escultura de vidrio y oro, es incluso a veces desfilado por las calles. Viajó al este, a Éfeso. Otros creen que María Magdalena no huyó a Francia, sino a Turquía. Las historias de la tradición de la ortodoxia oriental cuentan cómo María Magdalena viajó a la ciudad de Éfeso. Supuestamente viajó y trabajó junto a otras figuras prominentes, como el apóstol Juan y la madre de Jesús, la Virgen María. Aquellos que dicen que María Magdalena fue a Éfeso, debaten entre si fue allí inmediatamente después de Jerusalén, o si pasó un tiempo viajando por Europa. El Evangelio de Juan Los que creen que María Magdalena fue a Éfeso, a menudo dicen que trabajó junto Juan el apóstol. Debido a su prominente papel como una de las seguidoras de Jesús, algunos sugieren que ayudó a escribir el Evangelio de Juan, una de las fuentes canónicas de la Biblia. La evidencia de su participación, según los partidarios de esta teoría, es que las mujeres hablan el doble de veces en el Evangelio de Juan que en cualquier otro Evangelio de la Biblia. Otros dicen que sus contribuciones fueron sobrescritas o corrompidas, y no son reconocidas en las versiones modernas de la Biblia. La visión del alma Según el controvertido Evangelio de María, María Magdalena tuvo una importante visión, poco después de la crucifixión de Jesús. Aparentemente se reunió con los otros discípulos y les contó cómo Jesús le había hablado. Le dijo que la conexión entre el alma y la mente es la fuente de las visiones. Y le explicó cómo el conocimiento espiritual es necesario para que el alma se levante a la vida eterna. El Evangelio que faltaba Se cree que el Evangelio de María, encontrado en fragmentos, es un Evangelio perdido que no se ha incluido en la Biblia. Mientras que algunos estudiosos creen que fue escrito más tarde, otros dicen que la misma María Magdalena escribió el Evangelio. Los fragmentos existentes cuentan la historia de la visión de María Magdalena y una discusión con los otros discípulos. Lo cual es controversial, porque sugiere que ella entendió el mensaje de Jesús más que ellos. Ella fue una parte importante del cristianismo temprano. Los cristianos gnósticos, aquellos que creían que la salvación se encontraba a través del conocimiento espiritual personal, llamaron a María Magdalena el primer y más grande apóstol. Para ellos, ella era claramente la discípula a quien Jesús amaba. No como a los demás apóstoles, ni como a un amigo, sino de manera diferente. Su importancia fue honrada por los cristianos gnósticos, que permitieron que las mujeres asumieran posiciones más elevadas. Estas ideas fueron consideradas heréticas por los cristianos ortodoxos, cuyas ideas eventualmente se volvieron más dominantes. La expulsión de los discípulos Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, documentan un gran conflicto entre María Magdalena y Pedro. Sugieren que Pedro estaba celoso de la relación especial de María con Jesús y la atacó diciendo, Dejad a María, porque las mujeres no son dignas de la vida. Incluso aquellos fuera de la tradición gnóstica piensan que este conflicto puede explicar a dónde fue María Magdalena después de la resurrección de Jesús. Si Pedro la vio como una amenaza a su liderazgo o a la sociedad judía tradicional, puede que convenciera a otros discípulos para que la condenaran al ostracismo y la expulsaran del grupo original. María, la salvadora de cosechas y monasterios Existe una reliquia llamada la mano izquierda incorrupta. Sugiere que María Magdalena pasó los últimos años en o cerca de Grecia. Una mano humana con una funda de oro que se dice que le perteneció a María Magdalena descansa en un monasterio en el monte Atos. Se dice que la mano izquierda de María Magdalena, con la que llevaba la mirra, protegía los cultivos, porque quitaba gusano tras gusano de las plantas locales para preservar una buena cosecha. Después de su muerte, la mano supuestamente mantuvo poderes especiales. En épocas recientes, los lugareños le atribuyen el mérito de haber traído suficiente agua para apagar un incendio en los bosques cercanos en 1945, salvando así todo el lugar. Jesús y María huyeron juntos para siempre Otra teoría sugiere que Jesús, después de su resurrección, huyó de Jerusalén con María Magdalena como su compañera. Una vez más, esta historia sugiere que Jesús y María Magdalena tenían una relación sexual, e incluso se dice que ella quedó embarazada. Supuestamente protegidos por José de Arimatea, la pareja se estableció en algún lugar del Imperio Romano en secreto para proteger su linaje. Solo más tarde, Jesús regresó al cielo con María Magdalena a su lado. Yo soy el documentalista y esto fue María Magdalena. Yo soy el documentalista y esto fue María Magdalena.